Música Ese antioxidante que muchas, muchas personas han descartado porque decían que de forma oral no se absorbía ya tenemos muchos estudios que os dejáis en la cajita como siempre hablando de los beneficios que tiene de la toma oral de glutation es algo muy interesante, si que es verdad que son precios elevados pero sabemos como efecto antioxidante, si buscas un buen antioxidante puede ser algo muy interesante ¿Dónde tiene beneficios? aparte de la parte hepática del hígado que es donde más se ha estudiado aparte de eso, ¿dónde más tiene beneficios? pues tiene beneficios disminuyendo el riesgo cardiovascular y el riesgo de autismo ¿Por qué? porque aumenta los natural killers, esa barrera defensiva que tenemos en nuestro organismo pero también aumenta la función redox en nuestro organismo, ese efecto antioxidante que producimos nosotros mismos en nuestro organismo por eso se cataloga como suplemento antioxidante, pero no solo son esos los beneficios también tiene beneficios muy interesantes para el deportista, ya que disminuye la fatiga entre ejercicio y por eso es muy interesante introducirlo como pre-entreno, aunque sea un efecto antioxidante no nos tenemos que llegar solo con ese efecto antioxidante, sino con ese efecto global general que disminuye la fatiga entre ejercicio, nos ayuda a hacer un ejercicio más prolongado ¿Y todo esto por qué? porque hemos visto que disminuye la frecuencia cardíaca también disminuye el pH a nivel muscular, que sabemos que el pH muscular es 736-742 pero el disminuirlo en ese margen de 0,06 es muy interesante, por eso betalanina, bicarbonato son suplementos también muy efectivos y también hemos demostrado en estudios que se disminuye el lactato otro beneficio que tiene muy interesante para el deportista es que aumenta el rendimiento deportivo por otras vías aparte de ser detoxificante de hígado, también es un detoxificante de riñón muy interesante, por eso se utilizan nefropatías diabéticas y diferentes tipos de patologías de vínculo con el riñón otro efecto interesante y muy destacable es que tiene efecto antiinflamatorio de necrosis factor kappa beta y también otra vía antiinflamatoria, sobre todo disminuyendo la MPK y la vía inflamatoria INOS estas vías son al final tres vías que están involucradas en la inflamación de nuestro cuerpo y que disminuirlo y regularlo a favor puede ser muy interesante para facilitar una recuperación más pronta y más llevadera entonces es algo que puede ser muy útil introducir este glutatión en estas épocas de lesiones o de mayor rendimiento, mayor esfuerzo o incluso posible sobreentramiento para evitarlo otro beneficio que tiene es que ayuda a la fertilidad masculina sabemos que el hígado está involucrado en muchas vías de fertilidad pero directamente se ha visto el glutatión suplementado en dosis que os diré al final del vídeo ayuda a mejorar tanto la morfología como la calidad como la motilidad tres factores muy interesantes para valorar la calidad seminal y si todo esto no fuera suficiente, que sea ese glutatión también mejorar el sistema immunológico no solo por los naturalquiles sino también en otros beneficios, por eso en patologías autoinmunes se utiliza el glutatión como un suplemento muy seguro y muy evaluado en las diferentes revisiones sistematizadas y metanálisis otro beneficio que tiene, sabemos que trabajar la parte hepática tiene mucho vínculo indirecto para mejorar por ejemplo problemas de depresión, de estrés, de ansiedad, de desorden bipolar, de autismo como hemos dicho, de Alzheimer e incluso de Parkinson disminuyendo el riesgo de estas patologías tan problemáticas con un suplemento que trabajamos directamente el hígado y que sabemos que trabajando el hígado podemos mejorar muchos problemas a nivel psicológico otro beneficio que tiene, el glutatión lo hemos visto como antioxidante, regulando naturalquiles y regulando sobre todo la parte inflamatoria de nuestro organismo también tiene beneficio disminuyendo la progresión del cáncer algo muy interesante ¿por qué? porque hace una función más detoxificante aumentando esas vías detoxificantes de nuestro organismo tanto detoxificación general como cuando hay un exceso y una sobre todo intoxicación por toma de aspartamo ese, ya sabemos, ingrediente dulcolante bastante tóxico pues sabemos que con glutatión podemos desintoxicar a nivel hepático ese exceso de aspartamo y también ese exceso de inflamación generada a nivel hepático lo se utiliza muchas veces tanto suplemento como de forma intravenosa también el glutatión tiene un beneficio disminuyendo las diarreas riesgo de diarreas y disminuyendo la mucositis intestinal algo muy típico cuando estamos en un proceso cancerígeno radioterapia o quimioterapia las interferencias positivas que tienen como siempre ya sabéis que me gusta comentarlas tanto las interferencias positivas como negativas negativas nos han documentado muchas interferencias positivas suplementos con los que se podría combinar muy bien sabemos que con la arginina y con la citrullina amalato incluso con el ALA y con el NAC de la cisteína NAC son antioxidantes los dos últimos tienen muchos beneficios combinarlo y con los dos primos en la arginina y la citrullina amalato son dos precursores de óxido nítrico que sabemos que también están involucrados en la vía INOS y el precursor de óxido nítrico y se combina muy bien con el glutatión las mejores opciones de glutatión a día de hoy pues sabemos que el glutatión reducido es 10 veces más potente por cantidad que el glutatión normal y tenemos una patente que destaca frente a las otras cuando comparamos con las convencionales que es la patente CETRIA S-E-T-R-I-A que es un tipo de glutatión reducido de muy buena calidad ¿qué dosis tendríamos que tomar para el efecto de estas patologías? de forma general pues se recomienda 250 miligramos por día preferiblemente en ayunas espero os haya sido de calidad que os haya aportado valor y dejadme en comentarios si queréis que toque otro suplemento que no haya tocado hasta la próxima por comienos nos vemos el próximo domingo Muy buenas, como ya sabéis yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un ericobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos y nos vemos